bienvenido a la noche de los halcones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero decirte que todo es un cuento que inventaste para no decir las cosas como son Casi lograste que me suscribiera y entendiera tus pretextos que disfrazan tu balcón Pero esa trampa me la inventé yo Hace tiempo cuando expuse el corazón No, no me da ganas desatelitarte toda la semana No, no me da ganas desatelitarte toda la semana Si ya decidiste cerrarte al vacío, no cuentes conmigo, no cuentes más conmigo Bienvenidos, gracias por estar acá compartiendo la música con todos nosotros Yo sé que hace frío, pero bueno, la música nos va a dar calor en este momento Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Carnovali, soy cantante lírica A los 11 años escuché Ópera por primera vez por la radio Y eso me enloqueció y me hizo decidir que esta iba a ser la pasión para toda mi vida Así que hoy se lo ofrezco a todos mis vecinos para que lo disfruten y para todos ustedes Yo ya venía cantando bastante en casa Pero había mucha gente en confinamiento y empezaron a aplaudir Cada vez que terminábamos de hacer alguna obra Así que entendí que querían un poquito más Y por eso abrimos los recitales y los hicimos abiertos para toda la comunidad Gracias Gracias, gracias a todos, gracias a todos Gracias ¿Cómo andan? Soy Tomás Barberian, soy músico, soy solista Soy compositor de pop Y bueno, me sumé a esta iniciativa porque estaba necesitando una plataforma para expresarme Digamos, en estos tiempos de pandemia Como la música está prácticamente orientada y obligada a expresarse a través de las plataformas digitales, de las redes Y bueno, lo lindo también es poder compartir lo que cada uno hace en este momento Obligados desde nuestras casas al público No hay opción ¡Gracias! 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 Y ya eso es montón Entonces cuando siempre me dicen ¡Ay no, pero a mí me aburre ir a un museo o a una exposición de arte! ¡No! O sea, es la mejor forma Y cuanto más incentivan eso a los más jóvenes Es lo más lindo que hay Porque el arte no solamente es lo que vos estás viendo Sino hay toda una historia por atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!